David Reynoso fue uno de los actores más importantes en las décadas de los 60s y 70s en el cine mexicano, dado que su carácter y forma de manejarse en el escenario cautivó a propios y extraños. Su peculiar timbre de voz sirvió para que lo solicitaran en algunos trabajos de doblaje. Su porte y personalidad cautivó a varias damas del ambiente artístico, incluyendo a la bella Lucha Villa, la cual se comenta que entabla un romance efímero con éste. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban. Al finalizar este trabajo, me permití incluir un comercial radiofónico de antaño. Espero sea de su agrado. Sin más, ¡comenzamos! Nace en Aguas Calientes, México, un 29 de enero de 1926. Perteneció a una clase social de escasos recursos, situación que lo llevó a trabajar en diferentes oficios como taxista y en algún momento de novillero. Estas actividades, de alguna manera, le sirvieron para poder solventar su vida en la Ciudad de México. En esos menesteres, conoce a personal que trabajaba en la radio, y es precisamente cuando lo integran para trabajar en algunas radionovelas. Más adelante, el famoso director Roberto Gabaldón le llama a la atención su porte y personalidad, situación que lo lleva a debutar en su primer película, Aquí está Heráclito Bernal, 1957. Cabe hacer mención que la muerte del cine de oro ya estaba presente, situación que llevó a muchos directores a salir a la calle buscando un sustituto de Pedro Infante y Jorge Negrete. David siempre fue una persona de carácter amigable y socialmente tratable, situación que le valió para escalar dentro de la industria rápidamente. Para 1964 le dan su primer papel protagónico en la mítica película, Viento Negro, interpretando al duro líder Manuel Iglesias, apodado El Mayor. La interpretación de este papel llama a la atención de importantes productores en Hollywood. Para 1966 estaba participando en la película Rake, donde compartió créditos con Glenn Ford. David incursiona también en la dirección, el canto y el doblar. Sin embargo, su trabajo no fue tan reconocido como el que realizó de actor. Trabajó en más de 80 películas, entre las que destacan El Bracero del Año, 1964, Un Hombre en la Trampa, 1965, entre otras. Siempre fue un personaje que le gustó la actividad política, situación que lo llevó a ser secretario de la Asociación Nacional de Actores en el periodo de 1977 a 1984. Se comenta que su gestión no fue tan buena, pues fue acusado de haber utilizado el recurso de la asociación para fines personales. En otra faceta de este gran actor, para finales de la década de los 80's incursiona en la política, donde se convierte en diputado por parte del Partido Revolucionario Institucional. En esta actividad, afectó sobremanera su imagen, pues el público de alguna forma se decepcionó por ejercer esta actividad. En la década de los 60's, David disfrutaba de una gran popularidad, situación que de alguna manera lo llevó a ser pretendido por bellas damas. Se comenta, en algún artículo periodístico, que llegó a cantar a un palenque del Estado de México, donde se encuentra con su compañera y amiga Lucha Villa. En este, precisamente es cuando entablan un tórrido romance, pero discreto. El cual, según, terminó por el compromiso de matrimonio que tenía David, dado que, este se casó con una bella mujer de nombre Berta Martínez, con quien tuvo cuatro hijos los cuales de alguna manera se dedicaron a la actuación como su padre. El más famoso seguramente es Jorge Reynoso, el cual estuvo preso en Estados Unidos acusado de varios delitos. Este gran actor siempre fue un personaje muy apasionado situación, que lo llevó a padecer un agresivo cáncer de colon, el cual le causa la muerte un 9 de junio de 1994. Muchas gracias y hasta la próxima. Un tomatito de nariz roja, a una botella le pregunto, ¿Tú eres del fuerte? Yo soy del fuerte. ¿Y en la botella se acomodó? ¡Qué delicia! ¡Qué sabrosura! ¡Qué rico es el jugo de tomate embotellado del fuerte! Más económico, más higiénico. En el desayuno, en la merienda, como refresco a cualquier hora, dele a sus niños el jugo de tomate embotellado del fuerte. ¿Cómo se llamaron los actores de reparto, que participaron en la época de oro del cine mexicano? En esta prueba, se requieren amplios conocimientos de cine. Recuerda que tienes 5 segundos para contestar. ¡Sin más! ¡Comenzamos! Pregunta número 1. ¿Cómo se llama este actor? La respuesta correcta es... A. Ernesto Finance Pregunta número 2. ¿Cómo se llamó este actor? La respuesta correcta es... B. José Torbay Pregunta número 3. ¿Cómo se llamó esta bella actriz? La respuesta correcta es... B. Sofía Álvarez Pregunta número 4. ¿Cómo se llamó este actor? La respuesta correcta es... C. Salvador Quirós Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó esta hermosa actriz? La respuesta correcta es... C. Guillermina Green Siguiente pregunta. ¿Quién de estas actrices es Rosa Furman? La respuesta correcta es... La respuesta correcta es... La respuesta correcta es... C. Guillermina Green Pregunta número 7. ¿Este actor? ¿Se llamó Carlos Bravo? la respuesta correcta es falso su nombre es francisco regueira siguiente pregunta la actriz que aparece en esta imagen como se llamó la respuesta correcta es emma rodríguez siguiente pregunta cómo se llamó este gran director la respuesta correcta es raúl de anda pregunta número 10 este actor se llamó manolo noriega la respuesta correcta es falso su nombre fue enrique garcía álvarez siguiente pregunta cómo se llaman los actores que aparecen en esta imagen la respuesta correcta es yerje beirut y germán robles pregunta número 12 cómo se llaman los actores que aparecen en esta imagen la respuesta correcta es jose luis jiménez y nora beirán siguiente pregunta cómo se llamó este actor la respuesta correcta es rené cardona júnior pregunta número 14 cómo se llamó esta actriz que interpretó el papel de doña elvira en la película espiritismo la respuesta correcta es diana ochoa última pregunta el nombre de este actor es antonio bravo la respuesta correcta es verdadero muchas gracias y hasta la próxima